Hoy a las 12 del mediodía, los Simpsons festejan el día de las infancias. Y a partir de las 6 de la tarde, siguen los festejos con los capítulos estrenos. Sí, todos están festejando. ¿Quién opera la planta? Tenemos un perro que ladra cuando una luz se vuelve roja. Temperatura del núcleo. Hoy, los Simpsons a las 12 del mediodía y a partir de las 6 de la tarde, capítulos estrenos por TNF.